Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, que estén bien. Buenos días. Buenos días, bienvenido a DMG. Muchas gracias. ¿Tiene usted celular? Sí, señor. ¿Podría pagar o sea un amable? Claro. ¿Me permite una requisa? Bueno. Ok, siga. Gracias. Buenos días, señor. Señor, buenos días. Siga la orden. Buenos días, mi nombre es Marta Salasco. Soy asesora comercial del grupo DMG y estoy aquí para atender todas sus inquietudes. Gracias, señorita. Mire, lo que pasa es que yo escuché que ustedes tienen un sistema de tarjetas prepago y que además yo podría trabajar con ustedes. Entonces, yo quisiera saber en qué consiste esto y además eso de publicidad personalizada. El grupo DMG es una multinacional dedicada a la comercialización, fabricación y distribución de diferentes bienes y servicios. Como usted sabe, todas las empresas necesitan publicitarse para posicionarse en el mercado. Una marca se fortalece a partir de un plan de medios que tiene por objeto fortalecer las ventas. En nuestro caso, este plan de medios no es masivo, sino personalizado. No concentramos este recurso en publicidad convencional de medios masivos, ¿no? Creemos que es mucho más efectivo una publicidad donde el medio para comunicar todos los beneficios de nuestros productos se haga de forma personalizada. Ah, pues le entiendo, pero la verdad es que yo no sé nada de publicidad. ¿A usted quién le habló de nosotros? Mi tío. ¿A qué se dedica su tío? Mi tío tiene un taxi. ¿Por qué? No es publicista, ¿verdad? Ah, no, no, para nada. Pero ahora sí lo es porque le comunicó de forma efectiva la calidad de nuestros productos y de nuestra empresa. Usted destaca porque su tío le habló bien de nosotros. Sí, así es. Eso es publicidad personalizada. Además, al distribuir los beneficios de nuestros productos, mejoramos la calidad de vida de muchas familias. Esa es nuestra filosofía, contribuir con el desarrollo de las personas. No, pues me interesa. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Le ofrezco dos planes por publicidad, vinculándolo con un contrato por publicidad personalizada o freelance. ¿Qué hay que hacer? Usted tiene varios compromisos y exigimos ciertos requisitos. Nuestros requisitos para el contrato de publicidad son los siguientes. Ser parte de un núcleo familiar del cual ningún otro miembro pertenezca al sistema de publicidad de nuestra compañía. Presentar cédula de ciudadanía o pasaporte con fotocopia. Llenar este formulario con sus datos personales. Los compromisos que adquiere con nosotros son los siguientes. Facilitar un listado de referidos al menos de tres personas a la hora de firmar el contrato. Y en un plazo de 20 días deberá traer un listado de referidos más amplio, mínimo de 20 personas que conozca. Pueden ser familiares, amigos o conocidos. Nosotros los llamaremos a estos referidos para que vengan a conocer la compañía y los planes que ofrecemos. Hablará bien de la compañía. Cuando le pregunten quiénes somos, responderá. Somos una compañía que se dedica a fabricar, inventar, distribuir, vender y comercializar productos y servicios que beneficien a la gente, tales como canasta familiar, artículos de primera necesidad, electrodomésticos, automóviles, etc. Exhibirá material POP en su círculo familiar y social. Este material se compone de camisetas, llaveros, lapiceros y calcomanías para las casas y los automóviles que posea. Preferencia por los productos que ofrezca la comercializadora DMG. Cada vez que compre algún bien o artículo quedará registrada su compra. Con esto asegura su permanencia con un nuevo contrato tan pronto venza del que ha adquirido y a mayor registro de compras durante el contrato de publicidad, mayor será el valor a ganar mensual o semestralmente a la hora de renovar su contrato. La tarjeta prepago es una tarjeta inteligente que le permite comprar bienes y servicios en los establecimientos afiliados a la red. Si usted no hace uso de la tarjeta en los establecimientos afiliados a la red en el momento en el que finalicen los planes, usted podrá cambiar la tarjeta por dinero en efectivo. Las ventajas que se obtienen al comprar la tarjeta prepago son premios y descuentos, vinculación de honor al club de empresarios, el cual le brindará capacitaciones permanentes, ruedas de negocios, banco de proyectos, donde usted podrá desarrollar sus propias ideas. Por consiguiente crearemos más empresas y generaremos más empleo. Usted como cliente tiene a su disposición un amplio catálogo donde encontrará una lista con los productos que nosotros le ofrecemos. Los datos que necesitamos para ingresarlo a nuestro sistema son nombre, apellidos, tipo de documento, fecha de nacimiento, dirección, teléfono. Asimismo debe brindarnos los datos de sus referidos. Buenos días, señorita, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias. Voy a pagarle con mi tarjeta prepago de EMG. Sí, claro. Su clave, por favor. Paula, buenos días. Mire, le presento a mi jefe. Lo traigo como mi referido. Bienvenidos. Mi nombre es Paula García, asesora comercial del grupo de EMG. Dilemos albergue. Sí. Sí. NET